Un estilo de vida en movimiento Pues después de haber compartido con todos ustedes a nada más y nada menos que Mario Díaz con esa canción tan guapa, maravarista del café llega el momento de presentarte nuestro nuevo número uno te estoy hablando de nada más y nada menos que Junior Ferbelles esta canción se titula Monstruos y es una de nuestras apuestas importantes de esta semana espero que la disfrutes, espero que a ti también te guste casi tanto como a nosotros y bueno, espero que toda la gente siga escuchándonos a través del podcast y también dando la noticia, que es la noticia del día de hoy de que estaremos el próximo 1 de octubre de vuelta en Cadena Energía Radio quiero decir gracias entre otras a todos ustedes que han estado ahí apoyándonos durante estos 8 o 9 meses que llevamos en solitario así que de corazón, gracias por habernos estado dando sus escuchas ya son casi, casi 170.000 personas que nos han escuchado con algo en lo que va de año, en este 2018 en Estación GNG y bueno, pues imagínense, no sé si lo conseguiremos volver a tener la audiencia tan 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 salvaje que llegamos a tener en Cadena Energía pero si lo conseguimos, seguro que va a ser la auténtica releche fusionar mucha audiencia y Cadena Energía junto a el podcast musical Estación GNG que ya de por sí ha demostrado su fuerza gracias a la gente que ha estado patrocinándonos gracias a nuestra audiencia que creo que es la mejor del mundo paz y música para todos y nos vamos con Junior Ferbelles recuerden, esta canción creo que le va a gustar mucho a todo aquel que la escuche con un poco de detenimiento, su letra, su música y además creo que estamos ante un artista de futuro así que con él despedimos nuestra edición número 34 disfruten y lo más importante paz y música que no les falten sus vidas gracias nos escuchamos gracias